hola cómo estás en este vídeo vamos a realizar una limpieza a un equipo gamer desde que fue adquirido hace más de dos años jamás se le hizo mantenimiento y como este equipo hay muchísimos más la gran mayoría de los usuarios creen que un equipo no necesita mantenimiento hasta que comienzan a presentar fallas y en algunos casos puede llegar a ser demasiado tarde por esta razón debemos crear conciencia en las personas y advertirles que es necesario realizar una limpieza a sus equipos por lo menos una vez al año es un trabajo sencillo y rentable porque no requieres de herramientas costosas únicamente un soplador baños brocha y pasta térmica primeramente retiramos la tapa cubierta lateral dependiendo del modelo del gabinete retiraremos la parte frontal la mayoría de los gabinetes modernos lo permite limpiamos todos los ventiladores del gabinete con una brocha o paño húmedo utilizaremos el soplador para retirar el polvo pero con mucho cuidado de no dirigir el flujo de aire directamente a los ventiladores ya que si giran altas revoluciones pueden dañarse y dejar de funcionar te sugiero utilizar una mascarilla tapabocas si no quieres enfermarte también puedes bloquear los ventiladores colocando algún objeto un destornillador o cualquier parte para que al momento de recibir el flujo de aire no giren retiramos los cuatro tornillos que sujetan la fuente de poder al chasis o gabinete luego quitamos la segunda tapa lateral del gabinete para poder así retirar la fuente de poder es necesario ya que por la parte delantera tiene una cubierta o tapa que oculta la fuente de poder y los cables se trata de un estilo que muchos gabinetes gamers poseen en la actualidad extraemos la fuente de poder y retiramos la rejilla y sus cuatro tornillos para poder abrirla y limpiar el ventilador esto es muy importante ya que hay muchas personas y técnicos que no les gusta abrir la fuente y la dejan sin limpiar ahora vamos a desconectar los cables del front panel y los de la fuente de poder ventiladores cables sata etcétera limpiamos con un paño húmedo con alcohol todas las partes sucias que el soplador no pudo remover vamos a retirar la tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica para hacer su respectivo mantenimiento otra cosa que pocos técnicos realizan las tarjetas de vídeo por lo general poseen un año garantía así que no te recomiendo abrirla antes de ese tiempo de lo contrario invalidas la garantía es importante también contar con una buena pasta térmica y además con thermal pads hay una gran variedad de thermal pads los hay económicos y los de buena calidad también de diferente grosor todo va a depender de la distancia que hay entre el disipador de calor y el gpu y por último los puedes conseguir de diferentes tamaños e incluso en láminas para que puedas recortarlos a tamaños personalizados los pad térmicos son como una goma tipo plastilina si están resecos y duros es necesario reemplazarlos en este caso no hay necesidad esta tarjeta vídeo el dueño la utiliza para jugar de vez en cuando pero si se tratara de una tarjeta que la utilizan constantemente o la utilizan para minería de criptomonedas el mantenimiento debe realizarse más seguido ya que los equipos están encendidos todo el día y los gpu trabajando a full limpiamos el ventilador en este caso uno solo en algunas tarjetas pueden ser dos o tres ventiladores lo que vemos aquí es el gpu y esto es la memoria verran ellos generan altas temperaturas y por eso es necesario el thermal pad la pasta térmica no funciona en estos casos otra cosa es que se debe elegir el grosor correcto ya que un thermal pad muy delgado o muy grueso puede afectar el rendimiento de la tarjeta de vídeo cómo saberlo puedes tomar la medida de la separación o preguntar al vendedor cuál es el espesor según el modelo de tu tarjeta de vídeo ellos sabrán decirte perfectamente cuál necesitas pueden ser de un milímetro 1.5 o 2 milímetros limpiamos con algodón y alcohol isopropílico colocamos la pasta térmica únicamente al gpu armamos la tarjeta de vídeo y nos aseguramos de ajustar muy bien los tornillos de forma cruzada para que el disipador haga buen contacto con el gpu y los thermal pads con la verran procedemos a limpiar el procesador el disipador de calor y colocaremos pasta térmica esta pasta térmica es marca arctic mx5 te la recomiendo ahora conectamos todos los cables de la mejor manera posible observa cómo estaba antes y cómo quedó después de una buena gestión de cables aunque confieso que con un poco más de tiempo hubiese ocultado aún más los cables pero realmente al dueño le daba lo mismo hay personas que son más exigentes que otras una vez todo armado y en orden no colocamos la cubierta hasta no probar si el equipo enciende o no listo encendió sin ninguna novedad a veces puede suceder que no enciende entonces nos toca hacer una revisión y ver si faltó algún cable por conectar una vez todo funcionando colocamos la tapa de vidrio templado y listo agradezco mucho tu atención y nos vemos en el próximo vídeo adiós